El Secretario de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Alberto Betancur Esponda, dijo que el gobierno está comprometido en las acciones de obra pública y con los trabajos de la reconstrucción. Realizó un recuento de los trabajos de reconstrucción en la entidad. Datos oficiales, 46.773 viviendas son las que fueron dañadas por el sismo, 32.700 se reportaron con daño parcial y 14.048 con daño total. Esos son los datos. En relación a las 14.048 que es la responsabilidad que tiene esta Secretaría, hemos demolido a la fecha 9.147 viviendas donde hemos recogido el escombro. Explicó que los recursos del Fonden se ejecutan con total transparencia en las zonas afectadas y gracias al trabajo responsable de peritos en construcción se redujeron riesgos al realizar evaluaciones a conciencia de las cuales 32.700 fueron daños parciales y 14.048 con daño total. Aseguró el titular de obras públicas que en ninguna de las poblaciones afectadas se tiene interrumpido el servicio de suministro de agua potable y saneamiento, garantizando de esta manera el acceso a todos los servicios básicos para la población. Aseguró también que independientemente de las acciones de reconstrucción, el Plan Estatal de Obra Pública continúa en ejecución atendiendo diversas regiones de la entidad. Mencionó los avances permanentes en el libramiento sur donde se concluyó la primera etapa al 100% y se reporta un avance del 20% en la segunda. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.